Terminó de hablar el comisionado municipal, dio su mensaje. Estamos con la comunera de la comunidad indígena de Chalala, los vecinos que vinieron a hacer pacíficamente su reclamo y fueron desoídos. Queremos saber, Mila Aravá, cuál es el reclamo de la comunidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. La verdad que en ese momento nos sentimos iluminados, porque hablan tanto de democracia, hablan tanto de participación de todas las comunidades, pero ustedes estuvieron ahí presentes, que no se vio presente la democracia, porque no quisieron leer el petitorio que hace la comunidad indígena de Chalala. La comunidad indígena de Chalala viene peleando hace más de dos años por un tema básicamente de dos familias que lo quieren desalozando, de espacio físico, en la cual se hicieron numerosas notas, tanto en entidades provinciales como municipales, de cual no fueron respondidas hasta el día de hoy. Entonces lo que pedimos es que hemos incitado a la Comisión Municipal a través de Asamblea, que fueran para que puedan ser escuchados y que nos puedan dar alguna solución ante esa situación, pero no fueron. Entonces la comunidad, ¿qué hace en este momento? Se dirige acá justamente a la sesión ordinaria. Sabíamos que ellos no iban a dar la voz a esta sesión, pero lo mismo quisimos, estar presente para que la gente sepa de lo que está pasando, ¿no? Cómo violan todos los derechos de las comunidades. Bueno, yo creo que también, por otro lado, es inédito, es la primera vez que vemos tanto refuerzo policial, ¿no? Vino hasta Infantería. Bueno, por supuesto la policía que está todos los días, pero sí hemos visto, creo que es la primera vez, como por Mamarqueña, que vemos tantos policías, Infantería. ¿Cuál es el sentir de la comunidad al ver esta presencia policial? La verdad que nos sentimos atropellados porque no solo acá por toda la policía que está presente acá en Infantería de Humahuaca, de Volcán, sino en nuestra propia comunidad, que todos los días tenemos el colectivo, tenemos ahí la camioneta de la policía custodiando a las familias. La verdad que nos sentimos totalmente lastimados, vulnerados a los derechos. Hay policías que hacen falta tanto, sucede acá en La Quebrada, acá en Purmamarca hay violaciones, hay robos, y no está presente la policía, pero sí para estos actos. Nosotros no lo vamos a pegar al comisionado, nosotros vinimos a dialogar, a pedir que se nos escuchen, pero vemos, ustedes vieron presente que acá no está pasando eso. Y la verdad que nos sentimos bastante dolidos por esta situación. Nosotros como comunidad originaria, que estamos hace más de 20 años acá en la comunidad, hemos recuperado estas tierras para nuestra gente. Y la verdad que es lamentable, y se pasan hablando tanto de democracia, y trabajar con la gente, y trabajar con la gente de la comunidad, pero vemos que no es así. También es importante destacar que de los territorios y las casas que estamos hablando son madres y padres que tienen niños a cargo y que están siendo vulnerables.